6 síntomas del cáncer del hígado 1. Dolor e inflamación abdominal El hígado está situado en la parte superior derecha del abdomen y por ello la presencia de células cancerígenas en este conduce a padecer inflamación. Por este motivo quienes están padeciendo la enfermedad también experimentan un dolor leve y recurrente en el vientre. 2. Malestar estomacal Las náuseas y vómitos constantes son otro indicio de que algo no está del todo bien. Si bien ambos síntomas son comunes en patologías gastrointestinales, no se debe descartar que puedan tener relación con un problema grave en el hígado. 3. Fiebre El ataque de las células malignas reduce la respuesta inmunológica del cuerpo y conduce a sufrir malestares muy similares a los de la gripe. Entre los síntomas que se llegan a experimentar se incluyen, dolor de cabeza, escalofríos o sudoración. 4. Dolor óseo Cuando el cáncer hepático logra extenderse hasta los huesos causa un dolor que puede variar de intensidad según los movimientos. En ocasiones es agudo y punzante, y también llega a irradiarse hasta las articulaciones. En este tipo de casos los pacientes se someten a cirugía para eliminar el tumor localizado y calmar el dolor. 5. Problemas de pensamiento La constante confusión y las dificultades de concentración son el resultado de la acumulación de toxinas que el hígado enfermo no puede filtrar. 6. Pérdida excesiva de peso La falta de apetito y la dificultad para absorber de forma adecuada los nutrientes conducen a perder kilos de forma rápida y excesiva. Aunque para muchos el bajar de peso sea un anhelo, es importante buscar atención médica cuando se pierde demasiado sin llevar una dieta específica. 6. Pérdida excesiva de peso 9. 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 Pérdida excesiva de peso 10. Pérdida excesiva de peso